Bienvenidos a un nuevo tutorial de Studio Tamek. Mi nombre es Jared González y el día de hoy les voy a enseñar a estabilizar sus vídeos dentro de Premiere Pro utilizando el efecto que ya viene dentro del programa así que va a ser muy rápido muy sencillo pero si no lo sabías vas a ver que te va a ayudar a que tus vídeos se vean muchísimo mejor así que comencemos ok ya estamos aquí dentro de Premiere Pro lo primero que vas a hacer va a ser poner tus vídeos en tu timeline entonces los agarras y los pones aquí y vamos a verlo ok como te puedes dar cuenta el vídeo en sí no se ve tan mal pero como éste lo hice a pura mano pues yo siento que se puede ver un poco mejor utilizando este efecto del estabilizador entonces lo que vas a hacer es irte aquí a esta pestaña de efectos y aquí vas a buscar warp stabilizer si lo quieres buscar de otra forma está aquí debajo de la carpeta de efectos de vídeo y debajo de la carpeta de distorsión es este de aquí lo único que tienes que hacer es darle clic y arrastrarlo hacia tu vídeo y una vez que lo sueltas te va a decir aquí analizando y aquí si te vas a los efectos lo puedes mover vas a ver el porcentaje que lleva dependiendo de la duración de tu vídeo esto puede tardar algunos segundos o algunos minutos normalmente va muy rápido muy bien y así es como se ve ahora el vídeo terminado aquí tienes algunas opciones y si no le mueves nada aquí te lo va a dejar en 50% y una que a mí a veces me gusta mover porque algo que pasa mucho con este efecto es que o funciona muy bien o no funciona para nada y a lo que me refiero es que si lo agregas y lo corres puede ser que ya no tengas que hacer nada y se vea muy bien pero también está la opción de que te arruina tu vídeo y hace que se vea bien raro por ejemplo este yo lo intenté antes y no me gustó como se veía si tú quieres intentar arreglar eso puedes jugar aquí con estas opciones que tienes aquí le puedes cambiar la opción del método de esta opción a posición escalación y rotación y le puedes mover el porcentaje un poco menos digamos a la mitad y muchas veces eso te puede ayudar a componerlo pero como dije este efecto o te funciona muy bien o de plano no te va a funcionar y lo que yo te recomiendo para que si te funcione es que desde que grabas el vídeo intentes lo más posible que puedas a mantenerlo estabilizado me refiero a que agarres tu cámara con las dos manos y trates de moverte lentamente para que tengas el mejor resultado posible y otra cosa que te recomiendo si quieres utilizar este estabilizador que es que si vas caminando camines hacia una sola dirección me he dado cuenta que el estabilizador no es tan bueno si tienes que caminar de frente y luego girar hacia la izquierda o hacia la derecha no te va a dar un resultado tan bueno como te lo daría si solamente caminaras hacia una sola dirección como hacia el frente o izquierda a derecha arriba abajo la dirección que sea pero trata de no cambiarla porque si no el programa se pierde y no se va a ver bien si para tu vídeo tú necesitas que se vea estabilizado y te quieres mover de un lado a otro de derecha a izquierda dando vueltas en calles no te va a servir tanto el estabilizador y lo que te recomiendo es comprar una light cam o un estabilizador para tu cámara desde que grabas el vídeo y eso fue todo amigos como les dije un tip muy rápido muy sencillo espero que les haya servido espero que lo utilicen en sus próximos vídeos para que les queden mucho mejor suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales mi nombre es jerez gonzález y les mando un abrazo muy fuerte